¿Es usted un patriota? Le preguntaba Gabriel Rufián a Eugenio Pino. ¿Usted es patriota? Ya me lo preguntó, ya le contesté. Sí, se lo voy a preguntar. ¿Usted es patriota? Sí, sí, sí. Sí, es patriota. ¿Por España lo haría todo? Sin duda. ¿Todo es todo? Todo es todo. Incluso perseguir a inocentes, aquellos que se demuestra en sede judicial, que no tienen, se ríen sus camaradas porque tienen la misma visión tóxica de patriotismo que la suya, pero patriotismo es perseguir a gente inocente comprobada en sede judicial y, en cambio, proteger a corruptos como el rey emérito de España. Eso de camarada... Tengo muy claro que usted hace 40 años se ocuparía de mí de una manera muy determinada. Lo tengo muy claro. Y sus camaradas también. Y digo camarada que con esto acabo porque le jode. ¿Y quién es Eugenio Pino? Audios grabados por Villarejo a Ferreras destapan el origen de las noticias sobre la cuenta falsa de Pablo Iglesias. Villarejo califica de chapuza la falsa cuenta en Granadinas del exlíder de Podemos y culpa ¿a quién? Al comisario Eugenio Pino de su difusión. Eugenio Pino, número uno de la Brigada Política en la Comisión por la Operación Cataluña. Estuve a la altura del cargo. No solo él, sino también Francisco Martínez han comparecido en la Comisión del Congreso, el que fuera número dos de interior en el gobierno de Rajoy. Así le ha pintado la cara Ione Belarra, la secretaria general de Podemos, en la comisión. Para quien no le conozca, usted era el secretario de Estado de Seguridad, el número dos, en la época del ministro Fernández Díaz y de Mariano Rajoy como presidente del gobierno. Da la sensación, viendo su trayectoria política, que en realidad usted tenía muchas aspiraciones, pero sus jefes tenían otros planes para usted. El plan parece que era, de manera obvia, que usted se comiera el peor marrón de lo que estaba ocurriendo en el Ministerio del Interior en el peor momento de la guerra sucia contra Podemos. Yo hoy lo que quiero es darle la oportunidad de que nos diga quién le daba las órdenes. Yo creo que esa es la pregunta más importante que usted tiene que responder hoy aquí. Parece obvio que no fue idea suya investigar los antecedentes penales de los diputados y las diputadas de Podemos en aquel momento que acabamos de entrar, incluida yo misma, por primera vez en el Congreso de los Diputados. Ustedes buscaron ilegalmente y usted personalmente encargó a la policía que investigara ilegalmente 121 veces a Pablo Iglesias, 28 búsquedas a Irene Montero, 13 búsquedas a mí misma. A Juancho López de Uralde, por ejemplo, le buscaron ilegalmente 693 veces en el dispositivo de la Policía Nacional. Yo no sé si usted es consciente de hasta qué punto ustedes han contribuido al desprestigio de la Policía Nacional y de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de este país. Creo que no hay una mayor deshonra para un cargo que ha sido cargo de gobierno como usted. Pero básicamente mi pregunta a la que me gustaría que respondiera es quién le dio las órdenes, quién le dijo que no se investigara ilegalmente. Existe en este momento un proceso judicial abierto precisamente por los hechos a los que usted ha hecho referencia. Hechos que, por cierto, niego categóricamente y que evidentemente cuando tenga ocasión de hacerlo también lo negaré en sede judicial. Pero por una razón muy elemental de protección de mis derechos de defensa pues no voy a contestar en ninguna de sus preguntas sobre esta cuestión. Voy a leer algunos de los chats que usted intercambió con el comisario Enrique García Castaño. Creo que le llamaban el gordo. Decía usted, de aquellos de Podemos que tenían antecedentes, ¿pudiste confirmar algo? Responde el comisario. Pues lo pedí y voy a llamar, pero no volví a preguntar. Se me pasó. Responde usted. Sería muy interesante saberlo. Y si han estado en temas abertales, temas de extremismo violento, etc. Contesta el comisario. José Chuarrieta, el único que tiene pertenencia a ETA. Francisco Martínez, usted. ¿Y los demás nada? Digo, si los demás están limpios. Tampoco violencia callejera, anarcas. Lo vuelvo a mirar, pero creo que no. Cago en la puta, dice usted. Alguno tiene que ser chungo. Vamos a ver. Míralo con ojos atentos. Yo quiero saber qué quería decir usted con alguno tiene que ser chungo y qué esperaba de nosotros. O sea, qué piensa usted, si usted piensa que es posible democráticamente en este país defender ideas diferentes a las suyas, si se arrepiente de haber utilizado el Ministerio del Interior para perseguir adversarios políticos, como hizo usted, y qué esperaba con estos comentarios, qué esperaba de nosotros, quiénes pensaba que éramos. Perdón por ser tan repetitivo, pero le vuelvo a decir lo mismo. No voy a contestar a esas preguntas en tanto que esa cuestión está judicializada. Vayamos con otra cuestión. A ver si a esa sí me puede responder. Ustedes, creo que era obvio que no esperaban que con estas investigaciones al estilo Mortadelo y Filemón, con informes falsos, sin firma policial, siendo evidente que no teníamos antecedentes penales, que todo lo que se ha investigado sobre nosotros se queda en nada finalmente, yo creo que ustedes eran conscientes de que esas investigaciones no iban a acabar en ningún lugar. Pero el objetivo no era ese. El objetivo era el desprestigio mediático. El objetivo era generar un escándalo mediático en un momento muy delicado de la historia de España, en el que ustedes podían perder el Gobierno porque había mayoría progresista, a pesar de que el Partido Socialista no quiso conformar Gobierno con nosotros hasta el año 2020, pero había mayoría progresista. Y creo que estos escándalos construidos por ustedes contribuyeron en gran medida, y yo creo que ahí usted tiene unos buenos servicios prestados, contribuyeron en gran medida a que el Gobierno de coalición fuera imposible en el año 2015 y 2016. Ese era el objetivo. Entonces, a mí una cosa que me gustaría saber es por qué filtraban a esos medios, por qué filtraban al país, por qué filtraban al mundo, y no a otros. No reconozco absolutamente ninguna. Le vuelvo a preguntar quién le daba las órdenes. Muchísimas gracias por su pregunta. Le vuelvo a decir que no le voy a contestar. Israel es un Estado democrático. El PSOE es un partido de izquierda. El Partido Popular es popular. Amancio Ortega se enriquece de forma justa y es un hombre solidario porque hace donaciones. La justicia en España funciona o, viendo lo que estamos viendo ahora mismo, en España hay democracia. De modo que una policía patriótica, junto con el PP, se entrelazaban, se compinchaban, conspiraban en contra de aquellos adversarios políticos que tenía enfrente el Partido Popular. Policía, partidos políticos como el Partido Popular, como Francisco Martínez y Eugenio Pino, junto, después, a periodistas corruptos como Eduardo Inda o Florentino Pérez o Ferrera, se creaba toda una trama de noticias falsas que acababan en juzgado y después se abrían investigaciones que llenaban, que llenaban durante horas y horas programas de televisión, tertulias, con esas noticias falsas creadas por policías corruptos junto a partidos políticos corruptos y junto a periodistas corruptos para acabar con los políticos que habían llegado, que eran honestos. Porque si vamos a los datos, el Partido Popular es el partido más corrupto, número uno, el PSOE es el número dos y Podemos, en este caso, no tiene ni un solo caso de corrupción. Por lo tanto, hacía falta que toda esta corrupción se pusiera junta para que, en aquel momento, el partido que estaba en ascenso, Podemos, no llegara, no cuestionara, por lo menos en parte, la estructura de Estado y la estructura socioeconómica que hay en España. Que no cuestionara las cloacas, que no cuestionara la estructura de poder económico, sobre todo. Que no trastocara esa estructura que viene, que es hereditaria, de una transición también corrupta. Ha hecho falta toda esta gente para acabar con un partido político. Policía, pero no cualquier policía. Grandes cargos, grandes cargos. Ministerios enteros, todo un ministerio. ¿Por qué me van a decir que Jorge Fernández Díaz no sabía nada? Claro que sí. Interior, la policía y los grandes bloques mediáticos como A3 Media y Mediaset filtrando todas estas noticias falsas creadas por una policía corrupta y un Estado corrupto y un ministerio corrupto. Los grandes poderes del Estado unificados para acabar con adversarios políticos. Contra independentistas, contra gente de Podemos. Más de 120 veces se buscó a Pablo Iglesias para intentar sacarle cualquier mierda a la que fuera. De forma ilegal. A Irene Montero, a Abelarra, a Uralde. La pregunta es ¿por qué creéis que hicieron todo esto? Porque sabían que esta gente que llegaba nueva a la política sí que quería cambiar las cosas de verdad y que no los iban a comprar detrás de las cortinas del poder, que no los iban a sobornar, que no los iban a poder meter en un consejo de administración. Por eso hizo falta juicio, lawfare, mediafare, policías corruptos, periodistas corruptos, políticos corruptos. Todo esto hizo falta. Pero obviamente esta noticia, estas noticias en general, no van a salir en los medios de comunicación porque ellos son los principales compichados y los principales responsables de todo esto que ha pasado. Así que para estar al tanto de este tipo de noticias, te animo a que te suscribas al canal, a que me dejes tu like, a que me dejes tu comentario y si quieres echarme una mano e ir un paso más allá, puedes hacerme una donación en los comentarios o bien apoyarme en Patreon en el enlace que te dejo en los comentarios. Nos vemos en la próxima. Pone Iñaki, a ver, me lo puedes leer si eres tan amable. Pone Iñaki, a ver, me lo puedes leer si eres tan amable.